A ver quién sabe cantar esto Despacín Nadie nos ayuda Ahora Pasó a la ventana de esta chiquiada, yeah Jugando corazones de mi plan Veremos a votarte para comprender Si caete a tu casa, no podemos caer No solo en la ventana de esta chiquiada, yeah Veremos a votarte para comprender Mi cabeza a la vuelta sentíndote Mi cabeza a la vuelta sentíndote Mi cabeza a la vuelta sentíndote Cada noche y amanece en París Y en el día en que todo ocurrió Como un sueño de los sinfíos La fortuna se arregló de ti Confundido es mi amor Y él no cuesta volando y es mordido Por el mago del cielo La luna venga sobre París Ha transportado en un gran gris Rueda por los bares del vulvar Se ha mojado en un gran gris Se ha mojado en un sucio hostal Mientras está cenando Junto a él se ha salvado un sí Y una joven Con la que irá a contemplar La luna venga sobre París El mundo está Fuente El mundo está Sanés Combra en el gris Aún no mojado en París ¡Oh, es una fea de ti! Arde la calle al sol dejó de pejar Y bus ocultas cerca del río Esperando que caiga la noche Hace falta valor, hace falta valor Ven a la escena de caldo Sé lo que tengo que hacer para conseguir Que tú estés loca por mí Ven a mi lado y comprueba el tejido más Cuida esas manos, chico Esa paloma sobrevuela El peligro me aprendió en una espera de calor Música 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 Música